Yo no le veo abejas de nada No Es el nido de Tacuacin Es el nido de Tacuacin Yo le di a 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 Tacuacin Tremenda Peñota Según su cálculo aquí fue Yo le vi que era un bordo Yo siento que al otro lado del río cayó No, yo siento que es más allá En aquellos de allá Dijeron que era un conascaste No, pero es que ayer cayó No puede estar negro No puede estar negro Se pone negro Está podrido El quemón Pero es que se vio Se vio Ajá Eso quiere decir que la hoja Tiene que estar marchita No, mi pregunta es Así como se vio la llamarada en la copro Tendría que estar ya medio quemada Mi pregunta es también ¿Por qué las culebritas esas llaman rayos? Dice la gente Son teorías Pero no ¿Por qué llamar rayos? Digamos Que si es cierto Son suposiciones de la gente Que las culebras Llaman rayos Son suposiciones Pero alguien que haya visto Que a una culebra le ha caído un rayo Porque la llamó No va Es como que digamos Que los humanos llamamos rayos Obviamente sí Porque conocimos electricidad Los espejos no he escuchado Los metales sí Los metales Dicen que los teléfonos también Pero hasta ahorita no he escuchado Yo a alguien que le caiga a alguien Por un teléfono De la cometa con la llave Ajá ¿Sabes qué me decía mi abuela Juana a mí? Porque como antes Tomás Alvarez A ver quién fue Aquella vez Estábamos peleando Quien descubrió electricidad Y al final nunca supimos Mire mi abuela Juana También lo que me decía Que cuando caían tormentas Así como las de ayer Y rayos así Que no estuvieran en el teléfono Que no me estuvieran metiendo En las amas Sí, pero es que esas son Sus posiciones de las abuelitas Yo antes también miraba Un programa donde habían Cazadores de rayos Y cazadores de norte De tornados De tornados Ajá, eso Donde se metía un camión así Y hasta tenían cosas así Vanillas y toda la cosa Y buscaban los tornados ellos Para que los elevara hasta arriba Y ellos grababan todo Como se miraba de arriba Oiga, la radio Se lo juro que más que yo Para que los elevara Dice Para llegar lo más cerca Posible tomarle fotos Y ajá, no Para que los elevara Pero sí se metían a los tornados Yo también he visto Se llaman Cazadores de tormentas Y no Que está como Coco Que Coco dice que los carros vuelan Y no sé qué Ajá Esta vez Sí, pobrecita la vez Sí, va ¿En Estados Unidos hacen eso? Sí, allá por Arkansas Por Porque ahí donde pegan Los tornados fuertes Sí, ¿sabes? En Es por las zonas planas Ajá En partes de Texas En Arkansas En Oklahoma Ajá En Mississippi Son las zonas planas Ajá Son las partes En las partes planas ¿Por qué cree que aquí no hay tornados En El Salvador Y todos esos lados? Porque hay mucha montaña Exacto Ajá Eso es Nada Yo creo que en aquellos de allá más lejos Y más alto Yo pienso que en los terrenos de mis tíos Por allá Acabar Ay, qué lástima que no la encontramos O la habituno que está en el bordo también Posiblemente No, hace viernes Si el huevo acá no va a dar la tarde Mira cerca pero cae lejos Cierto Ay, Dios, Dios Lo que podemos hacer es una misión para los bichos En busca del rayo Porque después de 3 días ya va a estar todo ya En una semana Va a estar como el mango Ajá En una semana creo que sí lo encontramos Ya todo Va a estar como la Jessica Todo quemado Negro y quemado Vaya pues No, porque la habitación muy gordita Y vos estás cerca ya Ajá Pareces centella Pero tal vez así encontramos hasta más rayos Así en palos Es que han caído un montonazo Sí Y no cuando yo estaba predicando Por allá le cayó uno allá Y el otro aquí Pero es que le cayó cerca Los bichos también en la casa Dicen que cayó uno ahí Pero es que a veces no caen en los árboles directamente Es que quemó el equipo Ajá Ajá, dos veces A veces le caen la culebra Tranquilo Ayer no quemó otra vez No No, que yo sepa ayer no Ese fue el que apareció en la esquina Que cuando cayó el de aquí Cayó otro aquí en la esquina ¿Cuándo? No sé cuál es el que aparecía Ajá, ajá Pero el otro le miraba más allá De aquella parte Y miraba ¿Cuándo han visto vos que le cayó una culebra? Dice ¿Cuándo han visto? A las de chinchines ¿Cuándo? Dicen Pero dicen Ajá No es el mismo que Las culebras viejas echan cacho Y por eso es que le caen los rayos Ajá Pero es que son una Son No, sí hay Pero no cachos cachos No que son una como antenita Las que le crecen Como antenitas Ajá ¿Los quiénes? Los mudos Los mudos pueden ver los pies de qué? De las culebras Ah, sí Eso dicen Igual lo de la flor de diamantes Dicen que solo los Me imagínese Los ciegos Que antes las culebras tenían pie Los chocoladeras Ah, sí Ah, que sí Según la biblia, sí Los mudos dicen que pueden ver los pies de las culebras Y también más fácil los sustos Así que las culebras mejor ¿Los mudos? Sí ¿Me imagínese ahí? Y para que un mudo describa cómo son las patas Y para que nos diga Sí Ajá Ajá ¿Cómo saben? ¿Pueden escribir? Sí ¿Pueden escribir? A ver si lo sé Pero es un braille Gracias ¿Qué significa eso? ¿Y esos aplausos? ¿Esto qué significa? Aplausos Gracias ¿Y esto, Bessy? Ponga la atención a la Bessy Y estás loco ¿Y esto? Ajá Ajá ¿Y esto? ¿Y esto, Bessy? Y esto, Bessy Viviendo a Ray Ajá Ajá Pero, ni modo ¿Y esto, Bessy? Viviendo a Ray Mira esta onda atesiva, esta crevada, está aquí arriba, a ver Y esta es la que viene a la presa Ya se le fue el sueño Ya se le fue el sueño Sordo, ya se le fue el sueño Ay, sí, para que la lleve Es medio que también le dice así Que yo estaba pillando Ajá, sí, sí Sí, es pey de Ray Es cierto Es mejor que la paga recogiendo cuando ¿Lo qué? ¿Los domingos? Sí, es que te ayudó a... ¿Ya ves? Hay que dejarme dormir más Ajá, sí Y nosotros, Jekas, Jekas Nosotros comemos Pupu, son más Don Johnny Hola ¿Cuánto le pasan recogiendo a Jessica? Los domingos en la noche Regresan el martes en la madrugada Esos días pide Ray, entonces Esos días, no que pide Ray Ajá Y ahí, miren, los martes viene como que nada hecho Si yo vengo triste, apagada, que no deje que... Es porque no tuvo nada Porque no tuvo nada, va Y si viene contenta, feliz Pero, pero, porque es así Pero, porque a veces venís días así Ajá Porque la vida no es todo el color de roja Cómo no, hija, depende de tu actitud Cómo la tomes la vida Es que dicen que yo le alegro a la gente Pues claro Es que descargan la amargazón Porque no había dormido bien, va Porque por ejemplo Vine y me reactive otra vez Ajá Pero ya te habías amargado Pero era la primera Por eso Porque usted, por ejemplo A veces anda sus problemas, obviamente Y no anda así, tan, tan, tan No, generalmente no Bueno, casi no se le nota Pues que anda el problema, va Yo, no, yo tranquilo Suave, 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 morón, morón Viene con todo Ay, qué tanta espina Ay, no Más energía Claro No más uno le hace así Uno lo, lo, lo Lo irradio Es como el rayo Va, que te toca y te da energía Pobrecito, los bichos lo critican Que se enamoran cuando andan así Pobrecito, el sapo enamorado A ver No, es que vos dabas nástima en el tiempo Pobrecito, más que vos no creo No, porque vos nunca me fijas a mí Nunca enamorada ¿Cuándo andas en tu mundo? El camarón sí me puede criticar Esta bichada se pierde cuando se enamoran Ajá ¿Cómo? No me enamoro Oígalo También a mí, por ejemplo Yo tengo tres años que ha pasado en el canal Y nunca me he visto con una pareja No te he visto con pareja Enamorada es diferente No, nunca me he visto enamorada Así perdidamente tal vez no Pero sí cuando andas No, cama Sí Dígame una cosa Cuando yo me enamoro ¿Un defecto que yo tengo? Pues cambias tu actitud Y cambias tu temperamento Como cuál Como por ejemplo Te pones toda amargada No Se enamorado todo el pasto Es color de rosa Como es en la yes Ajá Se apoyan como todos iguales No, somos iguales No, compre pero no prenda Mira, ve Seco, seco Ey, aquí le cayó Este sí, está rajado Donde le cayó Qué raro No, pero este sí Electricidad que le afectó Pero no va a morir Lo bueno No, este no Este es duro Se llamaba Guayabita Aquí tiene guayabita Esta es la nori también Ajá, estas están vivas Miren Está buena Ya, ve Sí, lo bueno Que este sí No lo afectó del todo Vamos a ver Las matas de mil Pues las afectó Ya vio que grandes Mazortas tiene Es lo raro Tampoco No, es que fue Más que todo Este lado Esta rama Como que por aquí Bajo la electricidad Hasta este Ojalá que no Sí, ojalá que no Porque el mango Sí es rico Ya vio Que gran cosecha De maíz Sí, hombre Tremenda Mazarcuna Sí, buenísimo Tremenda Tremenda